¿Qué tal? ¡Está la Roger Borges! Bienvenidos a Luces Cámara Acción. William Levy está a punto de estrenar su segunda película en Hollywood Addicted. Y chicas, Alina, presten mucha atención porque el galán aparece casi casi como Dios lo trajo al mundo, Alina, sí. En su nueva película Addicted o Adicto vemos al galán William Levy con muy pero muy poca ropa. La primera escena que firmé fue la bienvenida. Oye, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, encantado. Bienvenido a la sede de Formación. Quítate la ropa que la primera escena tuya es arriba del carro. ¿Y tú? Ah, ok. Y se te ve. ¿Podemos decirlo que se te ve, no? ¿O eso queda? Bueno, se me ve, se me ven las compas. ¿Y es difícil para ti hacer eso o no? Sí, es difícil, es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil? El trama sigue a Zoe, interpretada por Sharon Leal, una mujer casada madre de tres hijos que tiene una adicción al sexo. Y decide explorar sus deseos sexuales con nada más y nada menos que con el personaje de Levy. Es una película erótica basada en una novela muy erótica por Zane y de las mejores vendidas. Agarro los peor récords de venta. Las escenas están fuertecitas. Yo sabía ya lo que iba, ¿no? A William le tocó interpretar un personaje bastante complejo. De las cosas que más me llamó la atención de este personaje es que nunca lo había hecho y quería hacer algo diferente. La película tiene varias escenas eróticas bien fuertes. Pero más allá de eso, te enseña por qué a veces ser adicto a algo puede ser muy peligroso. ¿Eres tú adicto a algo? En la vida soy adicto a mis hijos. O sea, la verdad que sí. ¿Y crees que uno puede ser adicto? O sea, ser adicto a los hijos de uno, ¿no? Por otro lado, su relación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos en la vida real, continúa dando mucho de qué hablar y terminamos nuestra entrevista hablando de ese tema. Algo personal, le responde, si quiere, si no, también. ¿Qué dicen? ¿Están juntos o no están juntos? Yo no sé la respuesta. ¿Qué le podemos decir? Esas cosas no se estudian. Tienen que ir un poquito más a fondo para verdad saber lo que está pasando en mi vida. Son muchas cosas que la gente no se imagina. Entonces, vi, le pregunté y no me respondió nada. Muchas gracias, William. Espero que la gente no se imagina, ni tiene ni idea todavía de lo que está pasando en mi vida. ¿Qué significará eso? Pero bueno, pero déjalo en paz. Claro, sí. Sí, eso es humor ya. ¿Por qué? No voy a decirlo en cámara de los que estamos hablando acá. Yo no estoy llorando, yo estoy muy feliz. No, no, para que te limpiara. Qué malo este rollo. Pero qué atrevido. No, qué atrevido. Para que la gente no sepa si se dice pompis o pompas. Sí. Y le estamos hablando a las de William Levy. De las dos formas, yo creo. Para que sepan. Alina, te quiero. Eso no salió en lo que presentaste. Hay que ir al cine a verlo, señores. Y sale en casa y completica. Vamos con Daniel, adelante.